Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. El viernes de la semana pasada, 2 de noviembre, estuve en la población de Lérida, departamento del Tolima, bendiciendo un monumento y un parque que recordarán la visita del Papa San Juan Pablo II. Precisamente en ese lugar, el Papa celebró la Eucaristía para suplicar a Dios por las víctimas del volcán de Armero. Todos recordamos esa tragedia que vivieron los habitantes de Armero hace 33 años. Por ellos estuvimos orando, a ellos los estuvimos recordando. Fue un memorial en el que, unidos a Jesucristo que murió por nosotros, pensamos que debemos seguir esforzándonos por construir un país justo y equitativo y ser solidarios con los que sufren. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.